Y Mayra, ¿qué hay de tu vida sentimental? Estoy solita recibiendo hojas de vida, don Francisco. Así que ahí verán si me quieren mandar aquí las hojas de vida. Oye, pero a veces cuando un personaje, don Francisco, es como la diabla, de repente intimidas a los hombres. ¿Te ha sucedido que intimidas a los hombres porque eres actriz e interpretas personajes fuertes? Les da como sustico acercarse. Sí creo que hay algo de intimidación ahí, sí. Definitivamente. Pero yo creo que en general a las figuras públicas, a la gente le da como sustico acercarse. Pero tú viste tu noviecito, sí, de... Claro, don Francisco, yo soy una mujer divorciada aquí donde... ¿Divorciada, ya? Sí. ¿Con hijo y todo? No, sin hijos. ¿Sin hijos? ¿Y no hay nada en este momento? Nada. ¿Y ni un actor por ahí, nada? No, don Francisco, pero lo podemos solucionar. Si usted recibe los hojas de vida, de pronto me quedó en Miami. Pero hay algo importante que se me olvidó decir, porque tú eres nieta de una de las pioneras de la televisión colombiana. Sí, sí, señor. Tú eres nieta de Teresa Gutiérrez. Así es. Mi abuela, una mujer muy importante en mi vida. Muy importante también para el desarrollo de la televisión y de la actuación en Colombia, pero sobre todo muy importante en mí, en mi vida. Creo que falleció en tus brazos el año 2010. Así es. Estábamos abrazaditas en ese momento y se fue de una manera muy tranquila y tuve tiempo de despedirme y de agradecerle. Fue algo muy hermoso. Ahí está, en esa foto. Que tiene buenos recuerdos de ella. Muchos. Y además creo que siempre la siento ahí cerquita a mí. Es como mi angelito de la guarda. Siempre hay algo que los mayores le enseñan a los más jóvenes. ¿Cuál fue la gran enseñanza de tu abuela para ti? No pasar por encima de nadie y la disciplina en mi trabajo. ¿Qué te parece, Melquiade? Un hombre de 92 años. Ay, no, Melquiade, yo lo he visto a usted. Pero no se imagina lo que he bailado, lo que me he reído, lo que me ha encantado verlo. Yo no sabía que lo iba a conocer hoy. ¡Qué felicidad! Mire, Melquiade, yo me iba a retirar de la televisión. Sí. Por viejo. Por viejo. Pero ahora que lo ve a usted, me quedo por joven. ¡Ja, ja, ja! Bueno, que no se retire. ¿Ah? Que no se retire. No, que no me retire. No, no. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...